Les voy a mostrar, esto es una presentación para MTV, que es de este año. Bueno, eso que vieron ahí es desarrollado en Processing. El siguiente ejemplo es una publicidad de Nike, de esta no pude encontrar video, pues acá simplemente tenemos lo que fue hecho, ¿me oyen? Toda esta parte que ven acá alrededor del video fue hecho en Processing, eran unas partículas que estaban girando alrededor de los objetos. Si se meten a la página de Motion Theory de Nike, pueden encontrar los códigos, todas las partículas las pueden encontrar ahí. ¿Bien? Pero entonces vamos a empezar con el programa. Bueno, ¿todos tienen el programa ya? ¿No lo tienen? Bueno, entonces Diana le va a ayudar con el programa. Tienen que entrar a la página de Processing.org. Por este lado ya todos tienen. ¿No lo tienen? Bueno, entra a la página Processing.org, ahí va a encontrar el link para descargarlo. Este programa se puede correr en Mac, en Windows, en Linux, realmente no importa, pues tiene unas limitantes en Linux con el video, pero pues no, ahorita no vamos a utilizar video, entonces no es grave. El taller lo vamos a dividir en dos partes, esta primera parte voy a ir bastante rápido, les voy a mostrar todas las posibilidades que tiene el programa, vamos a mirar cuáles son las diferentes funciones que hay, bueno, vamos a pasar bastante rápido por eso y después ustedes al final van a desarrollar una herramienta de dibujo, que es lo que vamos a utilizar en el taller de wiring para controlar con diferentes dispositivos. Cuando tengan todo ya el programa, me avisan. Están utilizando en este momento la misma interfaz para el código, pero wiring y Arduino tienen pues algunas cosas distintas, pero sí, son análogas. No sé si el código está exactamente igual, sé que están utilizando la misma interfaz, nosotros estamos utilizando wiring, la verdad con Arduino no he tratado, pero sí, es que están utilizando el mismo programa de wiring, el software de wiring lo están utilizando en Arduino. Y pues es una, pues la interfaz es muy similar a la de processing también, processing, wiring y Arduino donde están con la misma interfaz. Bueno, esta es la página de processing, ahí encuentran en el home, encuentran el download y ahí en la parte de abajo pueden descargar las diferentes versiones que tiene el programa. Vean, es súper, súper fácil la descarga y eso y bueno. Ah bueno, otra cosita que les quería comentar para los que sientan que voy muy rápido en la parte, en esta parte de decirles cuáles van a ser todas las funciones y esto. Segundo. Creé este blog que es miguelnavarrosanint.blogspot.com y ahí está la presentación que les voy, pues que les estoy haciendo ahorita con otra ayudita, una imagen de ayuda y los links de los videos que les mostré. Entonces, ahí van a poder ver todo. Bien. Ya está. Bueno, listo. Entonces, vamos a empezar. El programa está, pues es bastante simple la interfaz. Tiene, pues como todos los programas más o menos de... de Windows, pues es una interfaz con el menú arriba, tiene un acceso rápido en la segunda línea, tiene un, pues otro sector para los tabs, uno puede crear más de un tab cuando está utilizando clases o cuando está utilizando funciones y quiere dividir el código y pues la zona para el código y un output que me va a imprimir errores y bueno, todo lo que pasa es que se pasa en la consola. Bien. Esto es ya en el momento en el que yo creo el canvas, vamos a trabajar con aplicaciones gráficas. Entonces, yo tengo que tener un eje de coordenadas para poder pintar sobre él. Las coordenadas en Processing empiezan en la esquina superior izquierda, hacia abajo aumenta Y, hacia la derecha aumenta X. Bien. Y la estructura es bastante simple. Pues tenemos la introducción de variables, un setup que es donde vamos a poner todas las propiedades que va a tener el canvas, tamaño, color. Y tenemos un row que es donde vamos a hacer el loop, es el que va a estar corriendo constantemente y pues más adelante podemos agregar las funciones y las clases que queramos. Entonces, las propiedades variables, manejamos int, float, booleanas, caracteres, colores. Entonces, pues, hay otras más que más adelante de pronto veremos. En el setup definimos el tamaño. El tamaño se define con X, Y y Z. Processing tiene renderizador 3D. Entonces, podemos hacer elementos gráficos en 3D. Acá vamos a manejar solamente 2D, ahorita. Siempre el sistema de coordenadas cambia bastante. Cuando lo ponemos 3D, la profundidad nos modifica un montón de elementos. Entonces, pues, para dejarlo más simple, ahorita vamos a utilizar 2D. El background que se define con RGB. Bien. Entonces, pues, ya ahorita veremos con un ejemplo. Cómo es la definición del color ahí. Pues smooth, que nos pone suavizado en las formas. No siempre lo debemos utilizar, pero, pues, es aconsejable. A veces nos puede producir algunos errores. En ese momento, pues, ya con la experiencia uno sabrá que el smooth le está produciendo ese error. Sí, es más errores en la unión entre dos formas y cosas así. En el draw, también podemos pintar un background. El background lo que hace en el draw es que elimina todo lo que habíamos pintado anteriormente. Entonces, me deja el canvas en cero y así yo puedo hacer simulación de animación. Poniendo en cada uno de los loops que hace el draw, poniendo una imagen distinta y borrándola al comienzo. Bien, el print line que nos imprime texto en la consola, para los que saben de pronto ActionScript, es como el trace. Bien. Y no loop detiene el ciclo. Es decir, evita que el draw me haga ciclos. Yo puedo definir, aquí no lo puse, pero puedo definirle una rata de, pues, un número de frames por segundo. A la animación, que eso se hace con framerate en el setup. Pero bueno, entonces, voy a hacer acá un pequeño ejemplo. Bien. Sería bueno tener otra mano. Bien. Bueno, entonces, vamos a crear un nuevo espacio de trabajo. Entonces, lo hacemos con el void setup. Ponlo más. Gracias. Bien. Y acá voy a definir el tamaño primero. Lo voy a hacer de 400 por 400. No le vamos a poner ninguna profundidad. Voy a poner un fondo que lo voy a poner blanco. En este caso, cuando yo pongo los, pues, cuando quiero poner tonos de grises, no hace falta que ponga el RGB, con que ponga uno solo, ya me da el tono de gris. Entonces, pongo 255, pues, para que me dé el blanco, ¿sí? Y vamos a poner el smooth. Bien. En este punto ya tenemos nuestro canvas listo. Acá tenemos la herramienta, pues, el link a que nos corre el programa. Ese es el canvas. Como pueden ver, es súper sencillo configurarlo. Sobre eso vamos a dibujar. Bien. Entonces, para dibujar, vamos a crear el ciclo del draw. Y voy, pues, en este momento, ahora, después de que les muestre las diferentes formas, vamos a ver qué es lo que yo puedo dibujar. Por ahora, simplemente les voy a poner el print line. Vamos a poner el print line y ver qué pasa. Como pueden ver acá en esta parte, me está imprimiendo A todo el rato, constantemente. Si yo le pongo el no loop, lo que va a pasar es que va a imprimir solamente una vez el A. Bien. Entonces, ¿cómo creo yo la forma? Para crear una forma, lo primero que debo hacer es ponerle relleno y ponerle contorno. La forma de dibujar en Processing es muy similar a la forma de dibujar en la vida real. Entonces, yo lo que hago es que cojo un lápiz de un color cuando quiero pintar de ese color. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar el lápiz. Entonces, yo le pongo de qué color voy a hacer el relleno, de qué color voy a hacer la línea. Y qué tipo de línea voy a poner, el ancho de la línea en pixeles. Puedo manejar en el RGB, puedo manejar también alfa. Para el relleno y para el contorno. Y después de haberle dado las propiedades, es decir, de tener un lápiz ya con el que voy a pintar, pinto la forma que quiero en el canvas. Entonces, ¿cuáles son los atributos que yo puedo ponerle a esa forma antes de pintarla? Son Fill, que es en RGB y alfa, para darle color al relleno. Puedo ponerle No Fill cuando quiero que no tenga relleno. Stroke, en RGB y alfa, también para el color del contorno. En el caso de una línea, el Stroke me funciona como el color de la línea. No Stroke, si quiero que no tenga contorno. Stroke Weight, en pixeles, para darle el grosor a la línea o al contorno. Y los extremos de la línea, si quiero que esté redondeado, si quiero que esté cuadrado, o quiero que esté extendido. Extendido es como la redondeada, pero hacia afuera. La redondeada, como ustedes saben, es como si tuviera un círculo al final de la línea. La extendida es como si yo tomara una tangente al círculo. La square es como si yo tomara desde el centro del círculo. Esa es la diferencia entre las dos. Entonces, ¿cuáles son las diferentes formas que yo puedo pintar? Puedo pintar rectángulos, elipses, arcos, cuadriláteros, triángulos. Estas son las que ya tiene definidas. Además de esto, vamos a ver en el siguiente, vamos a poder pintar muchas cosas más. El rectángulo se pinta poniendo la posición XY ancho y alto. La elipse con XY ancho y alto también. Un arco es XY ancho alto, como la elipse, pero tomo después solamente una sección de esa elipse que pinté. Entonces, le pongo el ángulo inicial y el ángulo final en radianes. Para pintar cualquier cuadrilátero, puedo pintarlo poniendo los cuatro puntos en el sistema de coordenadas que les dije ahorita. Y un triángulo es poniendo los tres puntos. Y él ya me genera toda la forma. Entonces, vamos a pintar algunas formas aquí en este. Vamos a borrar esto. Entonces, ponemos el relleno primero. Voy a poner acá un... Vamos a pintarlo de rojo. Bien. La línea la voy a poner negra. Y voy a pintar el rectángulo. Bueno, vamos a utilizar el stroke weight. Para que vean también. Esto con una mano está complicado. Le voy a poner de tres. Y vamos a pintar un rectángulo. Entonces, el rectángulo, había dicho, es posición en X, posición en Y. Esta posición es de la esquina superior izquierda. Bien. Eso se puede cambiar, pero son otros comandos. Lo voy a pintar en la posición 50. 50. De un tamaño puede ser 300 y 300. Bien. Y ahí tenemos nuestro rectángulo. Bien. Bien. Pero entonces, vamos a pintar acá un elipse más abajo. Voy a ponerle un relleno de un... No sé, lo voy a poner azul. Con una transparencia. Lo voy a poner una transparencia al 100. Esto más que una transparencia es más la cantidad de color que le estoy poniendo. Si yo le pongo hasta 255, le estoy poniendo la transparencia ahí estaría en cero. Entonces, tienen que pensar que es al revés. De 0 a 255, pero mientras más le pongo, más color le estoy poniendo. Lo voy a poner en el elipse. Lo voy a poner en este caso, no stroke. Y vamos a pintar la elipse. En la posición, puede ser en la posición 300, 200. Y de un tamaño... Acá me va a quedar justo en el límite. Ah, bien. No alcanzo a salirse. Esperaba que saliera un poquito. Ahí tenemos entonces la transparencia funcionando sobre el rectángulo. En esto es muy importante el orden en el que pintamos. Las capas funcionan en el orden del código. Primero pinto lo que está debajo. Vamos a ver acá uno de los efectos del no loop. Le voy a quitar el no loop para que vean lo que pasa. No sé si alcancen a ver. Sí, ahí se alcanza a ver un poquito. Empieza a pixelarse el borde. Es porque estoy repintando. Porque estoy haciendo un ciclo y estoy pintando y pintando y pintando. Entonces el no loop me ayuda a que eso no pase. Que es un efecto que podemos contrarrestar con lo que les dije antes del background. Que está borrando constantemente. Me permite hacer animación. En este caso no vamos a hacer la animación. Sino que vamos simplemente a borrar lo que estaba ya pintado. Para que no se sienta ese efecto de repintar. De esta misma forma podemos crear entonces las otras formas que les dije. El cuadrilátero, el triángulo. De la misma forma podemos crear puntos. El punto es simplemente poner la coordenada XY. Líneas que es X1, Y1, X2, Y2. Curvas. Tenemos dos tipos de curvas. Tenemos la línea curva o la curva BC. La línea curva, como pueden ver, son cuatro puntos. Pero dos de ellos, los dos primeros, son las coordenadas. Pues el CX1, CY1 y CX2, CY2 son las coordenadas de los puntos de control. Bien. Estos puntos de control es hacia donde se está dirigiendo la curva. Pues la línea que yo estoy pintando entre dos puntos, hacia donde se dirige después. Bien. Ahorita vamos a hacer un ejemplo más adelante donde van a poder ver el efecto de esto. El BC es al contrario. Los puntos de control yo los tengo entre los dos puntos que estoy pintando. Bien. Ahorita, más adelante, cuando veamos ya la interacción con el mouse, les voy a mostrar cómo funcionan estos puntos. Es mucho más fácil de entender ahí. También podemos crear formas complejas. Que esto ya lo hacemos con los comandos begin shape y end shape para comenzar y finalizar la forma. Y utilizamos vértices, vértices curvos y vértices en BC. Y de esta forma podemos crear cualquier forma que nosotros queramos. Inclusive en 3D. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de esto. Entonces, empezamos con begin shape. Ah bueno, acá es importante. Yo estoy haciendo una forma. Antes de pintar cualquier forma le tengo que poner las propiedades. Entonces, tengo que ponerle de qué color la voy a rellenar. Hagámosla en este caso, no sé, morada puede ser. Y pongámosle una línea negra también para que se vea bien. Entonces, tenemos el begin shape. Para empezar la forma yo creo un vértice. Que lo voy a poner en la posición 10, 10. Voy a crear otro vértice. En la posición 50, 15. Y voy a crear un vértice. La sintaxis es bastante sencilla. Cuando yo estoy escribiendo dos palabras simplemente pongo la segunda palabra en mayúscula. Entonces, acá en vértice curvo lo voy a poner en 300, 300, 300. Y vamos a hacer otro vértice. Aquí en la posición 100, 300. Vamos a ver esto cómo queda. Entonces, le damos en shape. Tengo dos posibilidades. Puedo cerrar o no cerrar la forma. Por ahora la voy a dejar abierta. Entonces, como pueden ver, ahí me faltó poner otro vértice curvo para que me diera curva. Vamos a ponerlo. Vamos a ver si ahí no se alcanza a dar suficiente curvatura para verlo. Todavía no nos está dando suficiente curvatura. No veo por qué no nos está dando la curvatura ahí. Voy a quitar estos dos vértices de acá y voy a probar con este. Listo. Es que no teníamos suficientes puntos para que él pudiera generar la curva. Generalmente con un vértice él lo toma como si fuera el del principio, pero bueno, no sé, ahí no estaba dando la curva. Bueno, acá tenemos ya una forma que es completamente, pues esto es completamente aleatorio, lo que hice acá, pero nos puede dar la forma que queramos. La diferencia es, si vieron, ahí no estaba la línea, la línea no completaba. Si yo le quito el fill y le pongo un no fill. La forma no está cerrada completamente. Si yo quiero que se cierre, le pongo acá close. Y la forma me queda cerrada. Entonces, de esta forma también podemos crear la forma que queramos. Podemos poner eso en una función y utilizar esa función cuando, no sé, queramos una estrella, pues creamos una estrella con begin shape y en shape. Y con la función estrella la utilizamos en cualquier punto. También podemos utilizar condicionales. Para poner a que cualquiera de los valores de las funciones cambie o, pues, realmente para poder hacerlo, lo que realmente queramos en movimiento o en comportamiento de interacción. Ya esto lo vamos a ver en un segundo. También podemos utilizar ciclos y transformaciones. Para las transformaciones en el blog hay una ayuda. Porque, pues, el push matrix y el pop matrix se utilizan para tomar todos los datos que tenemos sobre esa figura que vamos a modificar. Entonces, tomamos los datos, modificamos la figura y después devolvemos los datos para poder hacer cambios sin afectar todo el canvas. Eso está un poquito explicado en la gráfica. Entonces, podemos, de esta forma, trasladar a un punto, rotar un cierto número de radianes y escalar. Podemos escalar en XYZ, acá les estoy mostrando XY, simplemente por facilidad en la comprensión del espacio. Bueno, entonces, vamos a ver la parte interactiva ya. Yo tengo como input el mouse, pues, como input básicos el mouse y el teclado. Entonces, pues, puedo leer la posición del mouse en X, la posición del mouse en Y. Puedo saber los eventos que pasan en el mouse. Si está presionado, si está arrastrado, si lo suelto. Entonces, ahora vamos a ver. Ya un poquito la unión de todo esto. Bueno, entonces, para utilizar esto, vamos a empezar a definir una variable. Entonces, vamos a definirla como un entero, que la voy a poner como pos X en 0. Vamos a definir otro entero que es la posición en Y en 0 también. O bueno, pongámosla en 200-200 para que nos quede toda la mitad del canvas. ¿Sí me están oyendo bien ahí? Es que no me oigo el retorno mucho. Entonces, vamos a dejar el espacio así. El canvas en este momento está en blanco. Estamos acá en blanco. Bien. Y vamos a utilizar las variables para generar algo de movimiento. Vamos a hacer lo más sencillo posible. Entonces, pongamos un relleno. Sin línea. Y vamos a poner un rectángulo que se va a estar moviendo. Vamos a utilizar las variables que introduje al comienzo para la posición del rectángulo. Y vamos a dejarle un tamaño fijo de 30 por 30. En este punto, tenemos un rectángulo que está pintándose en la posición 200-200. Recuerden que es la esquina superior izquierda. De 30 por 30. Del azul un poquito verdoso que puse. Entonces, vamos ahora a ponerlo a que se mueva en la posición, que mueva la posición X. Aquí tenemos ya un rectángulo moviéndose. Con condicionales, podríamos ponerlo a que se devolviera al llegar a una cierta posición. Sí, pues... Pongámoslo en 370 para que se note. Voy a poner otra variable acá que sea la dirección. Y vamos a actualizar la dirección. Entonces, lo que voy a hacer acá es que voy a poner la dirección en menos 1 para que me cambie de dirección. Y ya tenemos un rectángulo que está en movimiento bien. Pero entonces, ¿cómo aprovechamos el efecto del mouse? Acá, pues... Voy a borrar esto. Voy a ponerle aquí que el rectángulo se ponga siempre en la posición en X del mouse. La posición en Y la vamos a conservar estable. Entonces, va a quedar una especie de scroll en la mitad. Vamos a hacer algo ahora un poquito más agradable. Vamos a ponerlo mouse X en mouse Y. Voy a pintar el rectángulo en la posición donde está el mouse. En ese momento le voy a poner un poquito de transparencia acá. Voy a ponerle... Pues acá tiene bastante transparencia, lo que tiene es poquito color. Tiene tan poquito color que no se logra ver. Voy a poner en 100. Un poquito más grande para que lo logren ver ustedes. Bien, ahí pueden ver el rectángulo. Que se está pintando en esa posición. Pero entonces, ¿qué pasa si dejamos de borrar en cada uno de los cuadros? Tengo una herramienta de dibujo. Bien. La transparencia le da un efecto chévere. Y ya podemos empezar a dibujar. Bien. Les voy a mostrar lo que les dije ahorita para que entiendan la diferencia entre la curva y el Bessier. Vamos a hacer una línea negra. Una línea negra. Un poquito ancha para que logren verla bien. Vamos a hacer una curva. Desde la posición mouse, X, mouse, Y. Pasando por los puntos, estos puntos, recuerden que la línea es el punto de control, el primer punto, el segundo punto y el último punto de control. Así se pinta la curva. Entonces ya tenemos un punto de control. Vamos a pintar en la posición 200, el primer punto, el segundo punto en la posición 100, 200 y el tercer punto en la posición, podemos ponerlo en la posición 300, 400. Voy a eliminar esta parte del dibujo para que se puedan concentrar en esto nomás. Bueno, y borremos el background. Como pueden ver, yo acá estoy controlando, es aparente el punto de control, no lo estoy viendo, pero es hacia dónde tiende la curva en este punto de acá, hacia dónde está tendiendo después. Bien, entonces, pues de esta forma pintamos la curva, el punto de control está por fuera, pero qué pasa si pintamos un BCD ahora. Voy a pintar el mismo BCD, el BCD equivalente a esa curva. El BCD son los puntos de control en el centro y los puntos que dibujan la curva en la mitad. Entonces lo que voy a hacer es cambiarlos, cambiar los puntos de control al centro. Como pueden ver, yo ahora estoy controlando, es un punto que tensiona la curva, no la dirección de, pues hacia donde se está dirigiendo. Bien. Esta es la diferencia entre los dos tipos de curva. A veces es más fácil manejar el BCD, pues eso ya lo descubrirán ustedes, qué prefieren manejar, si BCD o curva. Bien. Vamos a poner acá unos eventos, unos eventos del mouse. Entonces, yo tengo, bueno, tengo varios eventos posibles. Ah, esto no es, qué pena. Entonces, podemos hacer mouse press. Bien, ahí tenemos los tres. Como pueden ver, el color del mouse press está distinto. Esto es porque también lo puedo utilizar como una booleana. El mouse press también me puede decir si es verdadero o falso. Entonces, lo puedo utilizar en una condición. Por eso en este punto está azul. Pero lo puedo utilizar de las dos formas. Entonces, vamos a hacer que tenga un comportamiento. Utilicemos acá posX, posY. Y cuando yo presiono, es que voy a convertir posX en mouseX. Y posY. Entonces, ahí yo cuando presiono, estoy haciendo que cambie. Bien. Entonces, ya acá puedo controlarlo. De esta misma forma, pues ya puedo generar botones. Entonces, porque ya sé la posición del mouse en X, sé la posición del mouse en Y. Entonces, pues simplemente poniéndole condiciones, ya puedo saber dónde está el mouse en el momento en el que yo presiono. Bien. Y puedo activar y desactivar botones. Entonces, vamos a ponerle, vamos a ponerle, vamos a poner acá otro, otro, lo tenemos en 2100. Creé otras dos variables para utilizar en la primera parte del B100, que se llaman PX, PY. Y cuando arrastre, voy a poner PX. Y PY iguales a mouseX y mouseY. Entonces, en el momento de presionar, estoy cambiando el punto hacia donde se dirige el B100. Si yo arrastro, estoy llevándome el extremo. Bien. Bueno, de la misma forma podemos hacer el mouse release. Podría poner otra vez que cambiara este punto. Entonces, ahí al final, en el momento en el que yo suelto, está poniéndose el B100, se está poniendo en la posición de este. Bien. Vamos a ver el comportamiento que tenemos con el teclado. Entonces, el teclado ya nos da otras posibilidades, porque pues tenemos más que presionado y suelto. Tenemos la tecla que estamos presionando, la tecla que estamos soltando. Bien. Entonces, sigo teniendo los mismos eventos, que es el Key Press y Key Release. Tenemos otro que se llama Key Type. Key Type lo que hace es leer el momento en el que yo presioné. Cuando yo tengo Key Press, Key Press me toma es siempre y cuando esté presionada, porque como ustedes saben, el teclado manda la señal intermitente. Entonces, siempre me está presionando la tecla. Bien. El Key Type me registra es cuando yo presiono la primera vez la tecla y no me lo deja presionado constantemente. Entonces, tenemos además Key, Key lo que me da es la tecla que estoy presionando. Entonces, yo puedo ponerle cuando presione A, cuando presione B, cuando presione Backspace. Key Code me da la tecla en el código ASCII. Y Key Press me lo da, pues me da el mismo Key Press que les decía ahorita del Mouse Press, que es una boleana. Bien. Me da verdadero o falso. Entonces, vamos a hacer una prueba con esto. Voy a generar, debemos de estar ahí, voy a generar una, una, una elipse. Vamos a utilizar variables, tres variables distintas para rojo, verde y azul. Esto lo podríamos hacer también con color, pero pues para el efecto que quiero crear ahí no nos sirve. Entonces, definimos los tres colores, el RGB los estamos definiendo, pues como variables. Bien. Vamos a hacer acá la figura con estos valores. Y vamos a crear la elipse en la mitad del canvas. De un tamaño 100-100. Voy a eliminar lo que habíamos pintado antes. Bueno, tenemos la elipse en el centro de nuestro espacio. Y lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar los eventos de letra, pues de teclado para cambiar los valores. Entonces, podemos utilizar keypress. Entonces, acá tenemos que poner condiciones para leer el valor de la tecla que estamos presionando. Voy a ponerle if key igual a la tecla que presione. Vamos a ponerle, que si le presiono R. Voy a poner rojo en 255. Verde en cero. Y azul en cero. Bien. Voy a copiar este mismo código. Simplemente voy a cambiar los valores acá. Entonces, si yo presiono G, me cambia a verde. Si presiono A, no cambia el último valor. Acá tengo que poner este en cero. Y 255. Entonces, R, G y B. Y puedo cambiar los valores de esto, pues puedo cambiar cualquier variable, lo que yo quiera. Lo puedo ir modificando. Y de esta forma podemos interactuar con el programa utilizando las teclas. Si yo quiero saber el código de la tecla, simplemente le pongo acá el print line. Keycode. Y pues él me va a estar botando el código abajo. Entonces, yo podría cambiar la G por 71. Esto me sirve en varios casos cuando no tenga yo el... Pues hay algunas teclas que no puedo ponerle yo el valor. Con Key. Pero entonces ahí igual me sigue funcionando. Son dos formas de poner lo mismo. O cuando yo de pronto quiero llenar una matriz de valores, pues de pronto lo puedo llenar con el código y no con las letras. Bien. Mucho más fácil. También tenemos herramientas de texto. Estas les voy a mostrar acá. Pues no les voy a poner el ejemplo para que tengamos tiempo de hacer la otra parte que ustedes desarrollen en una herramienta de dibujo. Pero bueno, para crear el texto abrimos acá en herramientas. Entonces, en Tools, ahí dice Create Font y pueden seleccionar entre todas las fuentes para crear una fuente que utilizan en Processing. Las fuentes pueden ustedes jugar como quieran, con colores de la misma forma, como utilizan a las diferentes formas de rectángulo, no sé, triángulo. Todo esto. Pueden jugar con el texto igual. Pueden ponerle 3D. Bien. Y las imágenes. También pueden agregar una imagen al proyecto. Lo pueden hacer arrastrando la imagen al espacio de trabajo o lo pueden hacer poniéndole Add File. Ustedes crean igual la variable de imagen que va a contener esa imagen que agregaron. Y después la pueden pintar con las imágenes. Es mucho más interesante. Ya a profundidad ustedes pueden jugar con cada uno de los pixeles. Pueden cambiarle tonos. Pueden cambiarle colores. Pueden decirle, por ejemplo, que cada uno de los colores que tenga más de 150 de verde se vayan a transparente. Entonces, bueno, pueden jugar bastante con imágenes. De esta misma forma, como juegan con las imágenes, pueden jugar con video. En tiempo real, además. Entonces, pues, vamos a pasar a la actividad. Antes de eso, les quiero mostrar la ayuda que tiene Processing para que ustedes, en cualquier momento, lo que quieran saber, pues, él tiene ayuda en línea y pues ayuda offline también. Le dan, pues, seleccionan la palabra que quieren buscar, el comando que quieren buscar. Le dan clic derecho y le ponen Finding Reference. Y en la referencia les aparece cómo se utiliza la descripción y unos ejemplos. Online está aquí en referencia. La referencia en línea es más extensa. Aquí tienen todas las diferentes funciones que pueden utilizar. De imagen, color, tipografía, operadores. Bueno, realmente tiene de todo. Pueden utilizar, pues, como les dije ahora, inclusive video en tiempo real. Pueden hacer, cuando tienen ya figuras en 3D, pueden ponerle luces de ambientación. Utilizar cámaras. Pues, ya es bastante más complejo. Y además, tienen una parte de librerías. Ustedes pueden utilizar librerías. Entonces, pues, para el que estaba preguntando ahorita de Arduino, acá está Arduino para Processing. Pueden utilizar, es una inmensidad de librerías para utilizar sonido, para manejar bases de datos, para hacer vínculos con otros programas. Bien, todo está acá. Cada una de estas librerías está con una muy buena referencia. Además, están las librerías que ya están adentro del programa, que pueden utilizar acá en Importar Librería. Ahí están las de renderizado 3D, de video, para leer puertos seriales, Minim, que es la de audio. Bien. Entonces, pues, vamos a empezar entonces a diseñar la herramienta de dibujo. Esto lo van a hacer individual. Nosotros vamos a pasar por los puestos de cada uno. Yo voy a resolver dudas acá. Bien. Entonces, la idea es, pues, que diseñen una herramienta de dibujo no convencional, es decir, que no sea tipo Paint. Sí. Simplemente dejen volar la imaginación. Piensen en una forma distinta de, pues, siendo con el teclado y con el mouse, una forma distinta de dibujar. Los atributos de las formas que pinten tienen que ser variables. Tienen que definirlos como variables al comienzo, porque esto después lo vamos a unir con wiring en el taller del sábado. Lo que vamos a hacer es controlar con objetos físicos, controlar la herramienta de dibujo. Bien. Entonces, para eso necesitamos que sean variables, porque ya no va a depender del teclado y del mouse, sino que va a depender de pronto de la luz, o del, pues, bueno, no tenemos de sonido, pero de la luz o de la posición. Bien. Entonces, piensen en eso y, pues, ya paso por ahí por los puestos. Si tienen alguna duda igual en este momento, díganme. La resuelvo de una vez. Bien. La resuelvo de una vez.